Una carreta en floral se detiene en la capilla El cura salió a la entrada diciendo que maravilla Diciendo que maravilla el cura salió a la entrada Se detiene en la capilla una carreta en floral A las once del reloj entra el horno, Dios del brazo Se le llenaron de arroz el sombrero y los zapatos El sombrero y los zapatos se le llenaron de arroz Entra el horno, Dios del brazo, a las once del reloj Cuando estaban de rodillas en el oído el sacristán Le tocó la campanilla al novio talán talán Al novio talán talán Le tocó la campanilla en el oído el sacristán Cuando estaban de rodillas El cura le dijo adiós a la familia completa Después que un perro la iró El mes no cerró la puerta El mes no cerró la puerta Después que un perro la iró A la familia completa el cura le dijo adiós En la carreta en floral Ya se marcha la familia al doblar una quebrada Se perdió la comitiva Se perdió la comitiva Al doblar una quebrada Ya se marcha la familia en la carreta en floral La familia completa el cura le dijo adiós